Lucha de la Marmura Es la 47ª De las 66 óperas Que se conservan de Donizetti 66 concluidas Estrenadas Y que las partituras se conservan Pero sobre todo Es la obra más famosa De su autor Incluso podríamos decir que es El capolaboro La cumbre indiscutible Del melodrama romántico El libretista es Salvatore Camarano Que fue el libretista más importante Posterior El libretista italiano Más importante Posterior a Felicia Romani Es un hombre Que en este momento era el director escénico Del teatro de San Carlos de Nápoles Que había empezado como pintor Como decorador Y que tenía una larga tradición detrás Como hombre de teatro En todas sus vertientes De hecho cuando Donizetti empieza a trabajar con él En el segundo periodo napolitano El que empieza precisamente en el año 35 Con Lucía Las siguientes siete óperas Los libretos son con Camarano No quería ya trabajar con otro autor Entonces Camarano Y bueno Y evidentemente Evidentemente Donizetti Eligieron The Bride of Lammermoor La novia de Lammermoor La obra homónima de Walter Scott Para su propia obra Sobre Walter Scott Que Walter Scott Bueno es algo así como el creador De esto que se ha llamado La novela histórica romántica Histórica es un decir En el sentido de que Es el momento en que La mitología grego-latina Empieza a sustituirse Por las tradiciones autóctonas Bien tradiciones De hecho reales Bien fenómenos de tipo Absolutamente legendario Como es un poco el caso Que ahora nos ocupa Se han hecho ya digo 59 óperas Sobre Walter Scott La primera que se hace Un compositor Que no es británico Es Rossini con la dona del lago Que es de 1819 Verdad Que ese año es precisamente Cuando Walter Scott Edita The Bride of Lammermoor Por cierto Que la obra de Donizetti No solo inventó el romanticismo Sino que creó En el continente En Europa La moda La fascinación Por Por Escocia Que bueno Como ha dicho Un crítico famoso Federico Es la meca de los románticos Pues efectivamente La meca El lugar Eso mitológico Y el fruto De las peregrinaciones Era en la época romántica Era precisamente Escocia Que se pone de moda Con las novelas De Walter Scott Y en casa de la ópera Con Rossini Bueno pues Ese mismo año Es cuando Walter Scott Publica la novela Y Walter Scott Dice en la novela En el prólogo Que esta historia Que él le ha llegado A través De tradición familiar Pero que realmente Sucedió Efectivamente es así Efectivamente Sucedió O algo parecido Pues concretamente El 12 de agosto De 1668 Entonces en esa fecha David Dunbar Que se casaba Era el señor de Baldwin Era un señor feudal Digamos Se casaba con Janet Dalrympley Que esta chica Era la hija Del Vizconde De Steyer Pero ella Tenía previamente Una historia amorosa Con Lord Rutherford Pero la familia La obligaron A casarse Con el señor de Baldwin Y efectivamente En la noche de bodas El 20 de agosto De 1668 Cuando el marido Quería Poseerla Físicamente Pues ella sacó Una daga Y lo apuñaló Y luego efectivamente Enloqueció Esta historia De cierta Además Se conserva El acta Matrimonial El marido No llegó A morir Y entonces Cuando ya Se recuperó De las heridas Hizo una especie De conclave Con toda la familia Y con los amigos Y les prohibió De manera taxativa Que nadie Nunca Bajo ninguna circunstancia Contase Lo que había acontecido En su noche de bodas Esto claro Para lo que sirvió Es para crear Una enorme cantidad De bulos Rumores Y de tradiciones Ya De tipo fantástico O populares Algunas de ellas Pues se hablaba De que el demonio Había entrado Por la chimenea Y que había arrebatado A la novia Y el otro Lo había matado En fin Esas historias El propio Walter Scott Dice que Lo que va a contar En su novela Es lo que aconteció De manera Fidedigna Y que él lo sabe Por tradición familiar Bueno En todo caso La obra De la novela Se publicó Ya digo En junio de 1819 Y muy poquitos meses Más tarde Pues en octubre Por ahí Ya se hizo La primera adaptación Teatral Que se llamaba El fantasma De la fuente De Tom Dibding En Inglaterra Y poco después En Francia Ya se hizo La primera adaptación Teatral De la misma obra Que lo hizo Un francés Que se llamaba Victor de Conch Esto ya en París En 1827 Sobre el tema De la adaptación Concreta de Camarano Roger Friske Que es uno De los más importantes Estudiosos De la obra De Doni Chetín Ha escrito Lo siguiente Dice Camarano Prescinde Del personaje Más negativo Que es la madre De Lucia En la novela ¿Verdad? Dice que es El más memorable De todos los villanos De Walter Scott Pero a cambio El clímax De la ópera Es decir La escena de locura Transforma Lo que en la novela Es una mera descripción Realista En la definición De la protagonista Como una figura Mítica y poderosa Cuya imagen Puede equipararse A la de Ofelia Esto realmente Está muy bien dicho Y además Es absolutamente cierto La grandeza De la luchía De Doni Chetín Viene precisamente De que se convierte O entra Dentro de un determinado paradigma Que podría perfectamente Estar encabezado Por el famoso personaje De Shakespeare Entonces Lucia Es la primera De las óperas Que Doni Chetín Estrena En el segundo periodo Napolitano Él llega a Nápoles En el 35 En marzo del 35 Y la situación De los teatros En aquel momento En Nápoles Pues no era Precisamente envidiable Había una Sobreintendencia real Se llamaba así Sobreintendencia real De teatros Y espectáculos Y este organismo Que era de oficial Pues sacaba concurso Las temporadas teatrales Y se presentaban Los empresarios Con sus propuestas Desde los Veintitantos Veinticinco años Casi anteriores Quien la venía ganando Siempre era Domenico Barbaya Que Domenico Barbaya Fue el empresario Operístico Más importante De hasta la primera mitad Del XIX Pero no era en Italia Tenía los dos teatros Más importantes de Nápoles El Nuevo Y el de San Carlo Tenía la escala de Milán Pero tenía también El Burtheater Y el Kernestor Theater De Viena Ya que era un empresario De categoría internacional Y resulta que En los últimos años Concretamente En el año Treinta y dos Pues llevaba ya Varios años Que tenía Constantes Pleitos Porque era un Un empresario De carácter Pues económicamente Leonino Vamos a decirlo así Y venía carriando Ya bastantes pleitos Que además Los había perdido todos Entonces Precisamente Para acceder A la licitación Del año Treinta y tres Se le ocurrió Una cosa Que fue Formar Una sociedad limitada Se llamó Sociedad de Industrias Y Bellas Artes Y ahí estaba El Príncipe Ditorel A de banqueros A de otros nobles Estaba incluso Alessandro Lanari Que Alessandro Lanari Pues fue un empresario También Era el rival De él Y era un empresario Muy importante Que luego Años más tarde En el año 47 Nada menos que ser Que le encargaría Verdi El Macbeth Bueno pues Todas estas personas Entraron En la sociedad Claro La idea La idea de Barbaya Era lógicamente Distribuir La responsabilidad Pero claro La idea Que bueno Sobre el papel Funcionaba muy bien Pues luego En la práctica Se demostró Inviable Porque la sociedad Nunca se ponía de acuerdo Empezó a acumular Pérdidas Cuando Donichetti Llega ya digo En marzo del 35 Cuando llega a Nápoles Ese mismo mes El 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 Importantísimo Período musical Período musical Alemán Publicaba un Artículo Un reportaje En el que decía Literalmente La sociedad Se refiere a la sociedad Barbaya La sociedad Ha perdido 100.000 taleros Sajones En la pasada temporada Esto eran Varios millones De educados Morbónicos De Nápoles En aquel momento En la ciudad De vera descomunal Ha perdido 100.000 taleros Sajones Y lo que es peor Ha perdido también El honor Libelos Sátiras Y acciones legales En contra suya Dan mucho trabajo A los periódicos Esto escribía Entonces la sociedad Claro Nunca se ponían de acuerdo Y tenían Muchos problemas Con este asunto Y el propio De Nichetti Con un gran sentido práctico El 29 de mayo Porque él tenía Ya encargada Una ópera Pero no le acababan De dar el libreto Les escribió Una carta Combinatoria Esto es muy interesante Este documento Porque demuestra Y es un caso Se podría decir Que casi Pionero En la historia De la ópera Que era Don Nichetti El que había tomado La iniciativa De elegir La obra De Walter Scott Y el que se había Puesto de acuerdo Con Camarano Para que le hiciera El libreto Porque en aquella época Los encargos Primero se daba No se les encargaba A la ópera Al compositor Se le daba Ya el libreto Para que trabajase A partir De un texto Que ya estaba Previamente redactado Incluso Como todos los teatros Importantes Tenían su cuerpo De libretistas Pues los propios Directores Los propios empresarios Bueno Le encargaban Libretos A este al otro Y el que les perdía Más adecuado Pues se lo daban A este compositor O al de más allá El funcionamiento Era muy parecido A la producción Industrial Del cine En los años Pues 30 40 Sin embargo En este caso Como la sociedad No acababa De ponerse de acuerdo Y ya estábamos Ya digo El 20 de mayo Y el estreno De la ópera Que la habían encargada Don Nichetti Tenía que ser Para ese mismo año Pues claro Don Nichetti Quien les fuerza A tomar una decisión Y como en la propia carta Le dice Que él ya está trabajando Con Camarano En la idea De lucha de la Merbur Con lo cual No les quedó Más remedio Que aceptarlo Y encargarle ya Formalmente la obra El funcionamiento De la sociedad El propio Don Nichetti En una carta Que le escribe A Ricordi Al abuelo A Giovanni Ricordi Al fundador De la prestigiosa Editorial Le dice que era Una gavia di matti O sea Una jaula de locos La sociedad Y la situación Pues el propio Don Nichetti Que era muy gracioso Escribiendo Y además Tenía mucho sentido Teatral El mismo es autor De los libretos De algunas operas suyas Estupenda Por cierto Bueno pues le escribe A Gaitano Covianchi El 16 de julio Hablando de la situación General En Nápoles Y dice Ahora se va a hacer En el San Carlo D'Amao Una obra antigua Antigua era De 1827 O sea de 8 años atrás Tampoco era tanto De Giuseppe Persiani Y luego se hará Mi lucha de la mermur Que ya está acabada Se avecina la crisis El público No está en buena disposición Escribe literalmente El público está Indigesto ¿Verdad? La sociedad teatral Está en liquidación El Vesuvio humea Y la erupción Se aproxima Efectivamente Es cierto que hubo Una erupción ese año Aunque aventurosamente No hubo víctimas Ni daños materiales De consideración Claro la cuestión Cuando Donichetri dice aquí Que ya tiene acabada Luchía Es porque La fecha de terminación Lo que consta en la partitura Era el 6 de junio Y es que el 6 de junio Era el cumpleaños De la reina madre Que era la infanta María Isabel de España Y siempre Se hacían muchos festejos Se estrenaban óperas Donichetri quería estrenar la obra Precisamente En el contexto De esos festejos Pero esto no pudo ser Y no pudo ser Como dice el propio Donichetri Porque la sociedad Estaba en liquidación Bueno, estaba en liquidación Que suspendió pagos Cuando ya habían comenzado Los ensayos De Luchía de la Mermur Entonces lo primero que pasó Es que La que tenían que encarnar Personaje de Luchía Que era Fanny Taquinari Taquinardi Y Persiani Porque luego Se casó con el compositor Giuseppe Persiani Pues Fanny Taquinardi Que aparte de una Extraordinaria intérprete Era una mujer De gran fuerza Y de gran Con una actitud Siempre muy Pues muy reivindicativa Dijo que A ella o la pagaban O no cantaba En los ensayos Porque claro En aquel entonces A los intérpretes Se les contrataba Por toda la temporada Pero luego los pagos De acuerdo ya En cada sitio Pues o bien Se hacían en bloque O bien Se iban fraccionando A lo largo De la temporada En este caso A Fanny Taquinardi Le debían dinero Y entonces ya Se negó a intervenir En los ensayos No hablemos ya Del estreno Hasta que no se le liquidasen Pues todas las cuentas Pendientes que había La situación llegó a ser Tan grave Que tuvo que intervenir Al rey Fernando II Y gracias a Fernando II Que en fin Se encaró Con los banqueros Adelantaron el dinero Para que la Taquinardi Pudiera cantar Y bueno Efectivamente El estreno Se llevó adelante El 26 de septiembre De 1835 Y fue Un exitazo Descomunal Que se puede Decir Que económicamente Salvó la temporada Cantaba La Taquinardi Con Gilbert Y Dupré Que Dupré También era compositor Aparte de ser Tenor Además era un hombre Que había teorizado Mucho Sobre el canto Luego fue Profesor Y fue El primero Que dio El do sobreagudo De los tenores Que lo dio Con bo de pecho Que dio Literalmente El do de pecho Que ahora se dice Es una forma Habitual de hablar Pues el primero Que dio ese do Con bo de pecho Y no de falsetto Fue precisamente Gilbert Louis Dupré Que además Es el que había Estrenado La versión italiana Del Guillermo Un capón Al que le hubieran Cortado además El cuello La frase de Rossini El caso Es que Dupré Había participado Ya en el estreno De Rosmonda De Inguilterra Con la propia Fanita Guinardi Y que eso había sido En Florencia El año anterior Y previamente Había estrenado También el personaje De Hugo De la Parisina Del propio Donichetti Entonces Antes de hablar De Donichetti Hay nada menos Que cinco Cinco versiones De la obra De Walter Scott Cinco luchas De la mermur Con títulos diferentes Pero vamos Tres de ellas Debidas a compositores Italianos La más antigua De 1829 O sea En un periodo De tiempo Muy breve Que era la de Fabricio Carafa Que el libreto Era de Pietro Beltrame Que lo utilizó Mucho Camarano Camarano Previamente Había sido Escritor teatral Había estrenado Muchas comedias Y bueno Pero no había escrito Ningún libreto teatral Hasta un par de años antes Solamente tenía Dos libretos de ópera Y una de ellas Ni siquiera se había estrenado Es decir Que el primer libreto De éxito suyo Fue precisamente Lucha de la mermur Luego haría Siete libretos más Para 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 Donichetti Y luego Bueno Para autores posteriores De Verdi Pues fue el autor De cuatro libretos Entre ellos Nada menos que El trovador Pues entonces Se apoyó en el libreto De Pietro Beltrame Para la obra de Carafa Luego está La de Luigi Rieschi Que es dos años posteriores Del 31 La de Alberto Machucato Que es del 34 O sea El año anterior A la de Donichetti Y por medio En el año 32 Hay dos óperas más Pero esta es una Es de un polaco Josef Damse Y hay otra de un danés Ivor Frederick Bredal También del 32 Que por cierto El libreto de esta última Es de Hans Christian Andersen Entonces bueno ¿Por qué Ante con tanta Ópera Sobre el mismo tema La única Que ha sobrevivido Es la de Donichetti William Ashbrook Que es quizá El más importante estudioso De la obra de Donichetti Lo ha dicho muy bien Con gran tino En estas frases Ningún otro melodrama De Donichetti Habrá resistido mejor Los cambios y transformaciones De la estética operística Con la misma facilidad Y solidez Que lo ha hecho Lucia de la Mermur Porque dice Porque se trata De una tragedia Genuina Cuya conclusión Ya está implícita Desde su mismo comienzo Esto es verdaderamente Ver donde está El centro de la cuestión Esta es la realidad A este respecto Es interesante recordar Que cuando la obra Se estrena en Madrid Que en Madrid Fue el primer sitio Donde se hizo Bueno primero se hizo en Nápoles Luego se hizo la versión francesa En París Pero luego inmediatamente Se hizo El siguiente estreno Fue en Madrid El 2 de agosto De 1837 Bueno pues el crítico Se hizo en el teatro Hoy no existe ese teatro En el Teatro de la Cruz Entonces el crítico Que entonces las críticas Se publicaban anónimas Precisamente para Facilitar la libertad Y la independencia De los que hacían las críticas Entre otras cosas Al crítico Que no le gusta la obra Dice que La obra del señor Donichetti No es fruto de la inspiración Sino del cálculo Ruego a la empresa Del teatro Que procura darnos Mejores óperas Que esta lucha de la mermur La de Fabricio Carafa Sobre el mismo tema Es a mi modo de ver Mucho mejor Que la de Donichetti Obviamente Lo que le sucede A este crítico Es que le desconcierta Precisamente La novedad La originalidad De ciertos aspectos De la obra de Donichetti Que están Fuera del canon Fuera del En fin La forma habitual De tratar Ciertas escenas En particular Obviamente La escena de la locura La escena de la locura Es el punto Culminante De la De esta obra de Donichetti Pero es que la escena de la locura Es un locus classicus Del melodrama Del melodrama romántico Bueno La Nina Pacha Peramore De Paisiello Que es muy antiguo De 1789 Hay otra versión anterior Que es de Nicolás de la Irak Pero esta no tuvo ningún éxito Sobre el mismo libreto Ahí es donde aparece La primera escena De locura amorosa De una muchacha joven Núbil Que cree que su novia La abandona Y entonces Recae en la insania La melodía Que ha escrito Además Paisiello Es de una gran belleza Muy sencilla Hay una grabación Verdaderamente memorable De Doña Teresa Verganza Dicho sea de paso Es una escena muy bonita Pero de una gran sencillez De una gran belleza E ingenuidad melódica Sin embargo En el curso de los años Tampoco tantos años En los años 20 30 40 Pues se convierte En un locus classicus Del melodrama romántico Hasta el extremo De que es La gran escena De virtuosismo Para una soprano Lírico ligera Que claro Se entrega A toda clase De agilidades Y de bueno Los sobreagudos El lucimiento Vamos De toda la técnica Vocal Pues en todo su esplendor Belcantista Y claro Esto Porque además Es contemporáneo Es el riguroso Equivalente De la aparición Del vale blanco La primera bailarina Que se puso de puntas Fue Amalia Bruñoli En un ballet Que se llamaba El Hada y el Caballero Que es el año 23 o 24 Se presentó En Viena Que el ballet La coreografía Es de Hermann Bestrich Que luego Trabajó mucho En Nápoles También Como coreógrafo Para los interludios Valetísticos Y ahí es la primera vez Que se usa La idea Del baile de puntas Y claro Inmediatamente Esto sucedió Por lo del tutú Esto fue el tutú blanco Que fue María Taglioni La que lo puso de moda Todo esto Claro Es absolutamente Contemporáneo Con el desarrollo De la escena de locura Como escena de virtuosismo Y tanto en un caso Como en el otro Lo que hay debajo Es esa figura Ese ideal romántico De la figura femenina Que se diría Que se ingravida Incorpore a La idea de la mujer Como sentimentalmente Frágil Que Las rupturas amorosas Pues le ocasionan La insania En fin Todo este ideal Del romanticismo Que se da En la escena de locura Y se da a la vez En el vale blanco Que es rigurosamente Contemporáneo Todo este Todo este fenómeno Entonces Bueno Solamente en Donichetti Hay siete escenas de locura Pero es que un autor Como Bellini Se muere mucho más joven Cuya producción Son doce óperas En doce óperas Hay cuatro escenas Cuatro escenas O bien de locura O bien de sonambulismo Que viene a ser igual Y entonces claro Esto Este es un Es un paradigma Que aquí Encuentra Su expresión Digamos Más acabada Pero por qué Es especialmente Memorable La de Donichetti Por su belleza melódica Pues evidentemente Pero por algo más Ese aspecto Que Asbruck Señalaba De que se trata De una genuina tragedia Si vemos Como está construido El final Del Edipo Rey De Sofocles Vemos Que el arranque De la escena De locura De Luché De la Mermura Es exactamente igual Primero viene Un mensajero Aquí el mensajero Se llama Raimondo Y nos dice Que para horror De todos Sabed que la reina Yocasta Acaba de ahorcarse Y que Edipo Se ha arrancado Los ojos Con la fíbula De su vestido Lo primero de todo Es que hay un personaje Que nos cuenta El horror Para que no lo veamos Esto es En lo que se llama El principio Del decoro Sino para que Tengamos que imaginarlo Y entonces A continuación Entra en escena El propio Edipo Y se lamenta Y nos cuenta Su desdicha Aquí es exactamente igual Entra Raimondo Y nos dice Que Luché Ha matado a su marido Y que viene Con el velo Nucial Tinto en sangre Y efectivamente Una vez que se ha hecho Este anuncio Es cuando aparece Luchía Primero tiene Un larguísimo reconto Un largo recitativo Acompañato E inmediatamente Canta su primer área Que en que forma Es rondó Muy bella Hay interpolaciones Corales Y de otros personajes Y cuando está acabando El recitativo En la orquesta En la flauta Se deja oír El arranque Del tema Del dúo de amor Del primer acto Entonces, claro Es el tema El pasado Que se hace presente Pero es que Cuando ella canta La parte de la cabaleta Que es la segunda parte Del área O la segunda área Digamos La más brillante La que tiene Mayores Dificultas Tremendas Dificultades De ejecución Ahí es ella misma El propio personaje La que recuerda La misma frase Canta la misma frase De ese dúo Y entonces En ese momento El pasado Se hace presente Sin dejar de ser pasado Eso es justamente La esencia La esencia Sacral Sagrada De la tragedia Por eso Precisamente La obra de Donizetti Es una tragedia No ya porque En efecto Todo estuviera implícito En la escena De la fuente Cuando ella Habla del fantasma Que ha visto Sino porque Ese pasado Después Se hace presente Sin dejar de ser situado También En el tiempo anterior Esa es la grandeza La fuerza El empuje dramático Que tiene ese momento Verdaderamente Memorable De la escena De locura Se nos viene Inmediatamente A la memoria Por las famosas frases De la divina comedia Del canto quinto Del infierno En concreto Cuando Dante Pone en boca De Francesca De Rimini Aquellas palabras Memorables De Nesun mayor dolore Que recordarse Del tempo felice En la miseria Eso es exactamente Lo que está Lo que está sucediendo aquí Donizetti La idea inicial Era utilizar En la cadencia De la secundaria Una glasa armónica Es decir Este instrumento De copas de cristal Que quien la había desarrollado La había mejorado Era Benjamín Franklin Que para el que Por cierto Mozart Tiempo atrás Había escrito Un par de piezas Unas de ellas De una belleza Fascinadora Para una Intérprete ciega Que se llamaba Marian Kirchner Kirchner Entonces La primera idea De Donizetti Era usar ese instrumento Acompañando la cadencia Pero claro El problema es que Encontrar este instrumento No era fácil Y claro Si la obra Iba a recorrer el mundo Como Donizetti Deseaba y esperaba Encontrar el instrumento Y encontrar un Intérprete adecuado Pues no era tan fácil Y esto Al final Acabó sustituyéndolo Mucho más convencional Por una flauta La cadencia Que se ha venido Tradicionalmente Haciendo Y que bueno Se tiende a ir perdiendo A hacer cada vez Más breve Esa cadencia Esa cadencia En realidad No la escribió Donizetti La cadencia Donizetti No la escribió La improvisaba Fanny Taquinardi Cada Cada Representación Y la que suele Utilizarse Se introdujo Mucho tiempo después Que le introdujo Otra cantante Que se llamaba Teresa Brambilda Que esta mujer Fue precisamente La que estrenó El personaje de Gilda Del Rigoleto De Verdi Otros rasgos Trascendentales De Lucía Y por lo que Lucía tiene La importancia Que tiene Más allá De la indescriptible Belleza melódica De toda O casi toda La partitura Primero Por ejemplo El perludio El hecho De que el perludio Comience Con las trompas Que esté todo En modo menor Pero es que luego Las trompas Van tener un papel Muy importante A lo largo De la obra De manera que Toda la ópera Tiene un colorido Particular Precisamente Por la utilización Amplia De este instrumento Característicamente Romántico Segundo El sexteto Del acto segundo El sexteto Del acto segundo Es una pieza Absolutamente Magistral En que cada personaje Que más allá De su belleza melódica Cada personaje Tiene Un momento En que puede Expresar Sus En fin Lo más profundo De sus sentimientos Sin por eso Interferir Con el canto De los otros Es como si A través de la música Pudiéramos mirar Al fondo Del corazón De cada uno De los seis personajes Ahí está ya Implícito Lo mejor De Verdi Y luego Pues otro Aunque sea un detalle Mínimo Pero es un detalle Muy importante En el arranque De la cabatina La bellísima cabatina Del primer acto El Ragnaba en el silencho Que canta ella Que canta Luchía Cuando cuenta Cuando cuenta Que ha visto Un fantasma En la fuente Etcétera La presentación No es como es habitual Que la melodía Se escucha en la orquesta Y luego la canta El intérprete No Aquí escuchamos El comienzo El arranque Podríamos decir La cabeza temática Un inciso Que se escucha una vez Luego otra tercera Una tercera más alta Y después Hay un dramático Compas de silencio Y luego Empieza El arpegio De tónica El acorde de tónica Pero arpegiadamente En los clarinetes En las flautas Y ahí ya es cuando la voz Empieza a desarrollar El tema Esto Es un detalle Mínimo Pero ese detalle Mínimo Le da una gran fuerza Dramática A ese momento Claro Es un poco Lo que decía El crítico Ese Que no estaba contento Con la obra Que parecía fruto Del cálculo Es evidente Ese cálculo Esa manera De pensar la obra No como una simple Sucesión de melodías Sino como un elemento Sustancialmente dramático Es lo que le da A Lucia Pues esa categoría Que le ha hecho Trascender No ya el mundo Operístico Sino el mundo literario En fin Es famosísimo Siempre se ha dicho Podemos citar A partir de William Asbrook Pero no haría falta Cuando dice Asbrook Que Lucia de la Mermur Marca la cumbre emotiva Del primer romanticismo No es una casualidad Señala Que Flaubert La utilice Como importante referente En el itinerario Cielo Abismo De Emma Bovary En la medida En que el personaje Es la víctima Arquetípica De las ilusiones románticas Y puesto que antes Hablábamos de Rossini Démosle la palabra Para concluir Cuando escribió Aquello de que Lucia de la Mermur Cuando la oyó Lucia de la Mermur Es la más bella ópera De mis colegas Jóvenes Por otra parte La presente producción Podrá verse en directo A través de la página De Facebook Del teatro El próximo 7 de julio El próximo 7 de julio